Como parte del décimo festival cultural de Texcoco, se presentó una de las agrupaciones más representativas de la música cubana, la charanga habanera. Aquí los dejamos con una muestra de estos cubanos. ¡Suscríbete al canal! 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 Los invitamos a que sigan de cerca este festival a través de nuestras redes sociales y no olviden que esto lo vieron y lo escucharon en México en el arte. Gracias por ver el video.